¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Quieren que les presente este partido como si fuese en los 70's? Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo y vía satélite. Hoy estamos con todos ustedes acá, como siempre, en la pantalla de EA Sports. Les hablamos con Mario Alberto Quimpe, Fernando Palomo, una liga que no da respiro. Hoy en la cancha en América de Cali, contra millonarios. Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos, hay promesa de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados, y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. Así saldrá el equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Los 11 titulares de la formación visitantes serán los siguientes. Interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla, un 4-3-3, y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. La pelota que se pone en movimiento, esto ya comienza. Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Corta bien esa pelota. Seguramente el visitante lo que va a hacer ahora será presionar al rival, tratando de que este se equivoque, que pierda la pelota, si es posible, cerca de su propia área. Es una apuesta arriesgada, sí, pero quien no arriesga no gana. Le sacan encima la pelota que va por ella. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Absurda pérdida de pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Gigantito en este portero. Esto del arquero es para que le hagan un bebé y ande rolando por todo lado. Rechazo sin juego. Ya no da más, no tolera la presión, a punto de perderla. Han recuperado la pelota y en solo de ataque. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Pase bastante peligroso. Le roba la pelota al rival, muy bien por la defensa. Posibilidad de la contra, ojo. Ramos, interceptando el pase. Cuidado con el que puede ser. Puede meter el cintro. Buen despeje. Le llega la pelota, está estorbado por una marca. No controla y se le fue. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Este es una... Puede venir al de la ventaja. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Marito y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. Ramos. Mantiene la pelota y se acerca. Ramos. Ahí está. No lo tengo, no lo tengo. Importante el tebol merecido, porque los muchachos siempre van a hacer. Vaya que le pegó fuerte. Encontró el hueco y la metió allá a la izquierda. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Daniel Cateño. Y el balón que vuelve. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Cuidado que pueden terminar en gol. Y ahora tienen la posición, ¿qué van a hacer desde acá? Nadie que lo pueda recibir y todo termina sacándolo desde el costado. Carlos Darwin Quintero. Una entrada efectiva. Valor interceptado en el completado de la jugada. Estos pueden terminar en gol. Silva. Muy bueno, hay que decirlo, quedó muy mal. La pegaste con una caja, papá, horrible. Silva. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Le están sumando dos minutos de agregado. Ahí va, avanza. Ojo con esto, viene. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Echemos un nuevo vistazo a la red del gol que los puso en ventaja. La pelota que tuvo miedo, tomó los puños del arquero. Otro tiro de esquina más. Ahí está, ahí está. Se ha cruzado. Apenas uno a cero el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. Ahí se le fue la boncha. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Creo yo nomás, Mario que eligió mal. Con lo fácil que era, y otra vez desperdició una gran oportunidad. Daniel Cataño. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Se juntan alrededor de la pelota, tratando de encontrar alguna libre. Ojo con este pase y ahora... ¡Ven a que no lo bloque! Ojo que este tiene potencial. Esta vez los aficionados pasaron un mal momento, pero no todo está perdido. David Silva. Silva. Están llevando la pelota de un lado a otro, están mareando al rival. Se viene el bombazo. ¡Directo el travesaño! Vean que en más 30 minutos le queda en el partido. Que queda tiempo para igualar el partido, no lo voy a negar. Pero que otra vez el arco le dijo, señores, esa pelota no entra. Es verdad. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡David Silva! ¡Cómo era lo del partido! ¡Gol 2! ¡Si puede ser! ¡Cuidado que puede terminar en gol! ¡Buen cruce! Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo, a ver si resulta. Tsunami de oportunidad, rechazando de puños. Gran oportunidad para el cintro. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ahí va avanzando con la pelota! ¡Hay peligro en el pase, ojo! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Un poco más de fortuna y estábamos gritando el gol del empate! ¡Ramos! ¡Ya han perdido la pelota! ¡Ya entramos en el último cuarto de hora de partido! ¡Cuidado con el que puede ser! ¡Ahí se vola la gran oportunidad! Daniel Cataño, Silva. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. ¡Ahí la tiene todavía, puede venir el centro! Todo preparado para que entre el hombre de refresco. No pasa nada, sacan desde el fondo. Ya ven el reloj, saben que cinco minutos le quedan a este compromiso. A ver si pueden igualarlo. Daniel Cataño. Controla la pelota y sigue. Balón cargado de peligro. Diago Falque. ¡Ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar al arco! ¡Ojo con ahí que viene! ¡Atajada fantástica. Acaba de salvar un mano a mano que terminaba con todo. ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! ¡El árbol se marca el primer partido! ¡Gran partido, Marito! ¡Gran partido, momento de disputar! Porque después tendrán que volver a ponerse las pilas para el siguiente compromiso. No vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria en Marquinhos. Gracias.